Sí, porque una de las cosas que tuvo la actividad del día de ayer de La Cultura Toma la Asamblea Nacional Constituyente fue por supuesto la Ministra de la Cultura, Alejandrina Reyes, a quien la agarramos en uno de los pasillos del Palacio Federal Legislativo y precisamente le preguntamos de la actividad que se realizó. La Cultura Toma la Constituyente. Veamos qué nos dijo. La Cultura Tomó la Constituyente. Háblenos de esto, Ministra. Bueno, hoy estamos acá con nuestros Diablos del Corpus Christi, Patrimonio Cultural de la Humanidad tomando estos espacios también con la cofradía de San Juan Bautista, con la cofradía de San Pedro con tantos patrimonios culturales de la humanidad que vinieron hoy a tomar esta Asamblea Nacional Constituyente para acompañar a la Comisión de Identidad y Cultura en esta primera sesión dedicada a este ámbito tan importante. Y honrando lo que dijo el Comandante Eterno, que esta revolución tiene que ser cultural porque si no es cultural, no es una revolución. Un poco él emulando a nuestro César Rengifo. Estamos muy contentos. Vamos a iniciar con esto una campaña a nivel nacional para consultar a nuestros cultores, artistas, trabajadores de la cultura sobre propuestas para los constituyentistas. Y desplegados, desplegados por todo el territorio, a través de los gabinetes culturales, a través de todo aquel que se sienta estimulado a compartir una propuesta con nuestros constituyentistas. Bienvenidos. Vamos a estar por todo el territorio y va a ser algo hermoso porque creemos que Venezuela es un espacio hermoso de paz y por eso vinimos a tomar en paz esta Asamblea Nacional Constituyente. Ministra, sin lugar a dudas, la revolución ha logrado muchísimas cosas en el tema de la cultura. El cine, el teatro y la música clásica han alcanzado niveles que jamás y nunca antes habían alcanzado en la historia republicana. Y entonces uno a veces se pregunta, ¿qué más se podría hacer por la cultura? ¿Qué más se puede hacer por la cultura? ¿Qué dice Alejandrina Reyes? Bueno, mira, muchísimo se puede hacer y se debe hacer por la cultura, ¿no? Sobre todo para cambiar esos patrones, esos patrones de consumo, colonizadores, que a veces siguen allí, instaurados. Entonces nos toca hacer un trabajo educativo, cultural. Nos toca también trabajar sobre el tema de la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Nos toca también acompañar ese proceso antipatriarcal de esa cultura dominante, machista, que está inoculada y que debemos contribuir a cambiarla. Pero también a continuar en ese ánimo festivo que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Somos un pueblo de paz, un pueblo alegre. Los venezolanos cuando caminan, la gente identifica en otro país, ese es venezolano, la alegría, siempre tenemos esa capacidad de salir adelante, de tener confianza en que las cosas van a salir bien. Entonces creemos que desde este proceso de la Asamblea Constituyente nos va a permitir hacerlo mucho más rápido, mucho más rápido. Estamos contentos y contentas de esta invitación donde nos ponemos a la orden. Nos ponemos a la orden, como Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos ponemos a la orden de esta Asamblea Nacional Constituyente para recorrer el país y contribuir en esas propuestas que van a surgir.